hola que tal damas y caballeros bienvenidos a este canal tenemos el gusto de presentarles una cámara fotográfica de la marca pentax en formato 35 milímetros el modelo es espio 200 realmente no lo trae parece que no lo trae hay otras cámaras que traen el modelo aquí abajito de la marca pentax dice espio 200 esta sin embargo parece que no lo trae por ninguna parte pero bueno ese es el modelo que le corresponde a este tipo de cámara fotográfica ubicada por pentax las condiciones podemos ver si tiene aquí unos despintadas son detalles estéticos realmente no es algo grave sin embargo el funcionamiento ahorita lo que lo vean me gusta mucho ok ahí está la marca el número de serie con terminación 452 ya tenemos instalado una batería la importancia de tener la batería a tope con carga suficiente es vital en este tipo de cámaras si tu batería no está al 100% de carga simplemente no la vas a poder echar a andar ok y de hecho aquí nos está indicando que la batería ya prácticamente ya está muerta y no va a ser posible operar la cámara ahí nos está indicando que la pila ya necesita reemplazo de hecho vamos a tratarla de encender ahí están apagado automático y simple y sencillamente no nos hace ningún gesto porque ya no es suficiente mientras tanto déjenme decirle que esta cámara trae efectivamente trae fechador trae función de panorama y no pueden ver ajustador aquí del visor para afinar bien el objetivo pero con mayor nitidez claridad multi enfoque esta cámara trae un lente muy potente desde los 48 hasta los 200 milímetros ustedes van a ver que vamos a tener que poner hasta por acá porque sale el lente está muy largo si está largo y bueno ahorita vamos a cambiar la pila porque no nos va a permitir como ya vieron operar la cámara eso lo hago mucho en pie porque hay personas que dicen no es que la batería que si está buena y que la cámara no sirve etcétera no es muy importante que sea una batería especial para fotografía por ejemplo esta es una marca conocida pero bueno no dice que sea precisamente para fotografía cuestiones fotográficas si es del elemento litio es el modelo correcto correcto pero no nos va a servir que ya vimos que no funciona vamos a usar esta batería que es una de mis favoritas el mismo modelo pero sanyu general electric batería fotográfica ok litio a 3 volts 3 volts japonesa vamos a colocarla y van a ver qué gran diferencia vamos con simplemente cerrar ahí está escuchar un zumbido entonces muchas veces cuando ya ni siquiera la cámara zumba quiere decir que la batería ya goodbye necesitarás un reemplazo el multi enfoque que tiene por eso tiene varios lentes varios sensores aquí colocados y bueno vamos a encenderla para encenderla para encenderla para encenderla si era estaba confundiendo un poco pero es desde aquí el encendido es desde aquí ok vamos a moverle ahí está ok y está muy simpática esta cámara porque como pueden ver el flash ahora sí ya se dejó ver la apago ahí está otra vez encenderla ahí está ok vamos a ver qué tanto sale el lente ok y si como pueden ver siempre es un buen tramo lo que le sale es un buen tramo entonces y si el zoom ya en la práctica pues sí sí se logra ver muy bien ok ahí está ok sensible en las condiciones de luz ahorita están flash automático vamos a hacer una toma ahí está otra vez ok ok ahora vamos a escoger otra modalidad aquí están flash automático la habitación en la que me encuentro pues no está así como que muy iluminada muy brillante vamos a desactivar el flash ahí está inhabilitado que por cierto ya nos queda media batería también ya andamos volando bajo pero bueno estuvimos haciendo unas pruebas con otra cámara también ahí está si se fijan el flash no se está activando está deshabilitado ahora vamos a ir con otra función vamos a ir al modo nocturno a ver qué tal vamos a ir al modo nocturno a ver qué tal va a ser un flash sincronizado por lo visto bueno tal vez dejo más tiempo encendido el flash ahí está ahí está hay otras cámaras que destella el flash y ya después lanza el flash normal como lo que vamos a ver ok ahí si le quiero ahí está ok tiene función panorámica aquí si quieres tomar una foto tipo panorámica simplemente bajas la palanquita ahí está está para tomar en panorama déjeme quitar aquí la antorcha a ver si se logra apreciar siempre cuando enfocamos aquí en visores es un poquito batalloso así se ve más o menos lo que es sí panorámico panorámico ok vamos a quitar el panorama ahí está panorama sin panorama ok vamos a abrir la compuerta para ver qué tal se qué condiciones están ahí podemos ver el la pantallita para la fecha ok el fechador ahí está condiciones la cámara muy bien ok aquí realmente aquí realmente nos hizo falta limpiar un poquito ahí la lente vamos a limpiar un poquito se nos haya pasado aquí limpiarle ok este es un paño encerado que tenemos muy suave bueno más o menos ya mejoró necesitamos darle con más detalle mayor detalle y ya una vez que lo tengamos apagado lo vamos a dar a detalle mejor ok bueno sin embargo la lente no está quebrada no está rayada nada ok ok se acabó esto ahí acomoda el rollo bien vamos a quitar la antorcha ok y vamos a ponerlo otra vez en automático de hecho la pantallita se ilumina miren ahí pueden ver ok vamos a poner este el temporizador ahí está vamos a hacer una prueba con el temporizado ok ahí está lanzó primero un flash y luego ya después lanzó el flash más intenso porque eh según tengo entendido si estaba activa la función de brillo o reducción de brillo en los ojos de hecho creo que la actividad la activé accidentalmente ahorita con este botón ahí está ok si ahí está el autoenfoque ok una vez más el temporizador no ya sin la función de brillo en los ojos ahí está ok Temporizador Normal Ahora si vamos a quitar el temporizador Vamos a desactivarlo Ahí está Ok, vamos a apagarla Bien, pues como se pudieron dar cuenta La cámara responde bien A pesar de que tiene estos detalles estéticos Ok, es el modelo Espio 200 Y logra su objetivo De cumplir con todas y cada una de sus funciones Repito, la habitación donde me encuentro ahorita No está muy iluminada De hecho son los focos Y pues bueno, eso no ayuda mucho Y la cámara lo detecta Y por eso tiene que estar arrojando constantemente El flash entre cada toma Para la cuestión del temporizador Mucha gente pregunta después ¿Qué tipo de pila utiliza? Bueno, generalmente es la 20-25 Aunque aquí, déjeme ver Déjeme ver a ver si encuentro Pero más bien no No tengo un indicativo que me diga ¿Qué batería? Ok Probablemente sí Quitando estos tornillos Probablemente por ahí Hay algún acceso Y tenga modo de cómo Cómo colocarle la pila Ok Pero bueno Ahí está Este es el rebobinado electrónico Por cierto Sí está funcionando Vamos a darle un pinchazo aquí Ahí está Ahí está Bueno, pues Ahora sí Llegamos al final de este video Es una cámara que sí está respondiendo bien Y bueno Cumple con todas y cada una de sus funciones Ahí lo tienen Pentax Espio 200 Multi-enfoque Con zoom Desde 48mm hasta 200mm Eso sería todo de mi parte Muchas gracias por haber visto este video Saludos cordiales Que estén muy bien Suscripciones Likes Comentarios Serán bienvenidos Muchas gracias Hasta la próxima